A ti me vean que me encontré, la verdad que te miré Estrase la mi vida, y ahora no voy salida a ver Que vos querés ser mi país, yo no querías ser Hoy me vine, soy adelante, parece insuportable Sufrir el amor, con la ayuda de enamorar No es un poco en la verdad, porque me alegra y me despega Oh, my baby, my guy, en mi caso al caminar Yo en mi caso no es vital, pero me quiero, yo te quiero La política no te sabe, no conseguimos a hacer Tú, su juventud me rosa, tú solo con eso salir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!